¿Qué te puedo preguntar? Que si estoy soltero o no ¿Usted cree que yo le voy a preguntar eso? No, mentira, mentira ¿Quiere que le pregunte? A ver, Claudio, ¿está o no soltero? Estoy soltero Me encanta esa cabellera, yo creo que va a enamorar a muchos Las fanáticas están gritando ¿Soltero, Claudio? No Uy ¿Qué pasó? Yo ya decidí estar solo Muchos problemas Entonces, el corazón de este gladiador está libre Totalmente libre Usted entró al programa y dijo, yo estoy en una relación ¿Es soltero, Claudio? No Sí, la verdad ya todo se acabó y ya estoy solo Oh, problema, problema Entonces, por ello que los gladiadores comentan que hay alguien que a usted le puede gustar por aquí de las gladiadoras y todo ello No, la verdad que no, no me gusta ninguna gladiadora ¿Sí? Seguro ¿Seguro? Segurísimo Sí, tengo buenas amigas ¿Qué dice Alexa? ¿Qué estás muletando ya? ¿Qué estás muletando? ¡Pepa! Te he buscado tanto Y hoy que te he encontrado Sé Que no hay nadie más Alexa, ¿usted qué sabe? Aquí, cuénteme Pregúnteme, cuénteme Amigos, solo amigos Amigos simplemente, amigos y nada más La que más me agrada, solo me agrada ¿Qué te agrada de ella? Que sabe escucharme ¿Escucharlo? Que sabe escucharme He escuchado varias ¿Qué pasa, Claudio? Es que usted debe hablar y me pone nervioso Entre todas las gladiadoras, Jocelyn es su mejor amiga No, mi mejor amiga, sino, o sea, la que más me cae La con la que río, comparto Cena con ella también Hemos visto que también han whatsappeado porque ella nos ha mostrado A ver, yo quiero que me muestre que whatsappeé con ella ¿Por qué whatsappean? No, no, no cenamos tampoco ¿Usted no le envía mensajes? No, tampoco No, en el tiempo que estamos aquí Compartimos hasta cosas de competencia y muchas cosas Entonces su corazón está abierto Totalmente abierto